Vaya escandalazo el que se formó en un concurso de belleza en México cuando la representante de Colombia para el certamen Miss Global se paró en el centro del escenario a denunciar a viva voz que supuestamente se estaba cometiendo un fraude para que ganara una mexicana. Eso dijo la candidata de Colombia. Vamos con Diana Rincón que tiene las imágenes y la mega polémica. Entre gritos la candidata colombiana Yesenia Orozco denunció un fraude en la coronación de Miss Global 2020. En plena tarima Miss Colombia acusó a los organizadores de corrupción pues según ella un patrocinador detuvo el certamen para decir que la ganadora debía ser la representante de México. El país anfitrión. La denuncia se dio tras presentarse otras irregularidades en el concurso pues uno de los organizadores reveló que nuevas candidatas se sumaron al grupo minutos antes de la coronación. Hubo 11 finalistas y después 18 y después quería otra vez 11. El representante del certamen que se realiza desde el 2013 y en el que las candidatas pueden tener hijos aseguró que todo fue decisión de Pan Pan el presidente de la organización. Por una decisión personal de Pan Pan pero él tomó una decisión en la que nosotros nunca estuvimos de acuerdo y no podemos permitir que un señor venga a hacer un fraude aquí en nuestra casa. Mientras la candidata hacía los señalamientos el público la aplaudía al igual que varias de sus compañeras. Yo me iba a ir pero yo dije no, o sea, ya estoy aquí, voy a terminar como tengo que terminar. Yo les dije que es injusto lo que estaban haciendo, dije tanta corrupción que en México y no me refería solamente a México sino en general le dije cómo es posible que en un país latino estén todavía pasando cosas de este tipo. Tras las denuncias el concurso dio como ganadora a la representante de República Checa. Nosotros nos comunicamos con los representantes de Miss Global Internacional pero no obtuvimos respuesta. Diana Rincón, Telemundo. Bueno, hay reportes de que supuestamente el organizador del concurso desapareció pero sea como sea pues sin duda hay personas que están muy contentas con lo que sucedió porque dicen que desenmascaró un fraude de verdad aunque todo lo que había dicho de que era para que ganara la candidata mexicana pues resultó no ser cierto porque no fue ella quien ganó pero sea como sea ella ha recibido pues varios aplausos de personas que dicen que fue muy pero que muy valiente. Ahora seguimos con la trágica muerte de dos actores en México que sufrieron un terrible accidente durante la grabación de una serie de la empresa Televisa. A uno de los actores, ustedes lo...